Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí De verdad Pernalete quiere que el viernes se acabe ya No, pero es que todavía queda trabajo Yo creo que este es el cansancio de todo lo que vienes acumulado Pernalete Pero vamos a hablar de cosas buenas porque tratamos los viernes Además que una reingeniería interna hace falta con los consejos de la persona que tenemos el día de hoy Yo quiero ver si Pernalete va a seguir algún consejo Pero eso es parte de lo que viene a ser nuestra amiga, colega, amiga de esta casa Natalizana Guaytero que muchos la conocen como la gurú La gurú hispana de la vida sana, ¿es así? La gurú hispana, y lo de la vida sana es como un eslogan que tiene ella Porque entraste ya en el tema de vida sana, ¿cómo estás? Bien mi amor, gracias, gracias a ambos Natalí ha estado en política, en información Pero ella siempre ha querido desarrollar este punto Y ya empezaste a hacerlo, que qué bueno Natalí Sí, es que de hecho yo creo que una cosa no está reñida con la otra De hecho muchas veces me han preguntado, ¿pero ya dejaste de ser periodista? Le dije, no, no he dejado de ser periodista Yo me formé como periodista, también me formé como asesora nutricional Y lo que hago bajo la firma de la gurú hispana Es precisamente crear asesoría nutricional adaptada a los tiempos modernos de hoy Porque muchas veces lo que estamos viendo a veces en redes sociales Es información que puede ser muy verdadera, muy cierta, muy certificada De todo lo que tú quieras, pero que de repente no se adapta a mí Eso es importante Y entonces tú me dices, no, y te deprimes Y tú dices, yo no voy a llegar a hacer eso nunca Claro, claro Ni puedo comer de esa manera jamás Pero es que además también muchas veces estos influenciadores O estas personas voceras de vida saludable Están en otros lugares del mundo Que realmente no pueden adaptarse al estilo de vida que tengo yo Al tipo de comida que consigo yo aquí donde estoy A las estaciones que tenemos en esta parte del mundo Y bueno, evidentemente a las personas que me rodean No, mamita, y el estilo de trabajo, hermano Porque también es una realidad Vamos a hablar, Nata, vamos a hablar de las personas que están llegando Venezolanos que están llegando al sur de Florida Que se encuentran con un mercado muy abundante de productos Pero que tienen que estar muy pendientes de lo que miden Y de lo que pesa y de los contenidos que tienen muchos de esos productos Sobre todo en las etiquetas Natalia es un experto Es interesante precisamente las cargas de sodio Interesante las cargas de azúcar Y que no es solamente un azúcar Sino que son hasta tres tipos de azúcar Mira, lo que pasa es que la mayoría de la comida que se consume en Estados Unidos Es industrializada Eso significa colorantes, sales añadidas y azúcares añadidos Básicamente químicos Que lo que hacen en tu cuerpo es una reacción negativa Que no la vas a ver de repente en un primer momento Pero que van a pasar el tiempo Y muchas veces muchas personas no relacionan Que de repente mi dolor de cabeza actual Tiene que ver con una dieta que intenté hace un año atrás Y tú dirás, bueno ya va, pero es que ya eso lo boté No, el cuerpo no actúa tan fácil O sea, no es que es así como que Ah bueno, no sé, tomé un vaso de agua, fui al baño Y ya, ya eso se... No, 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 eso no pasó así O sea, todavía tu cuerpo sigue acumulando ciertas toxinas Entonces lo que yo siempre le digo a las personas Cuando ustedes consumen comida procesada El resultado es que tu cuerpo es como que si le estuvieras hablando en otro idioma Entonces tu cuerpo lo que va a hacer es que ya va Si no entiendo, si tú comes tomate Tú dices, bueno, si entiendo que es esto Beta caroteno, vitamina A Entonces va como de alguna manera Separando el alimento Y lo va colocando donde tiene que estar En tu organismo Claro, ese producto en tu sistema Ahora, cuando hablamos de comidas procesadas Que estamos hablando de amarillo número 14 No sé qué, amarillo número 5 Rojo número no sé qué cosa Este, guachi guachi O sea, cualquier cosa que no puedas pronunciar Tu cuerpo tampoco lo va a poder digerir Entonces cuando decimos Somos lo que comemos Yo en realidad digo Somos lo que digerimos Porque tu cuerpo de repente no está adaptado Para consumir este tipo de productos Lo que vemos en los supermercados de aquí Como dice José Ciertamente son una gran cantidad De productos que están empaquetados Que se ven muy bonitos Que se ven muy vistosos Pero los supermercados tienen tendencias comerciales Eso es un negocio Entonces ellos te van a colocar A la altura de tus ojos Por ejemplo, a las mujeres Ustedes se dan cuenta Que todos los cereales de dieta Están a la altura del ojo de la mujer Todos Todos los cereales de niños Están a la altura del ojo de los niños Que van en el carrito Y que tienen la figura De los puñequitos Del superhéroe, etcétera Que el niño va a decir Yo quiero ese ¿Y los orgánicos dónde van? Los orgánicos están O muy arriba O abajo, abajo en el carrito O en un huequito O en un huequito Así que si tú no lo sabes Y si tú no sabes Que existen Nunca los vas a ver Ni los ves Y que no todo lo que diga orgánico Es orgánico Mira, un dato Es importante eso Si el sello de la USDA Que es el Departamento de Agricultura De Estados Unidos Está al frente del paquete La mayoría Un 80, 90% De los ingredientes Que contiene ese producto Son orgánicos Si está en el lado El verdecito El verdecito Es un escudo Una especie de escudo Exacto Si está en uno de los lados Del empaque Entonces es la mitad De los productos orgánicos De todas maneras Ustedes lo leen En los ingredientes Otra cosa Otro dato Cuando hablamos De frutas y vegetales Tienen una etiqueta ¿Verdad? La mayoría Tienen una etiquetica Tienen un código de barra Ese código Ahí hay un número De cuatro dígitos Que comienza con tres o cuatro Eso se llama código PLU El código PLU Es sencillamente Un código de identificación De los vegetales Y los productos Entonces Si ese número Comienza con el tres o el cuatro Es convencional Y tiene cuatro dígitos Si ese número Comienza con un nueve Entonces es orgánico Ah, importante Pero lo importante Si ese número Comienza con un ocho No lo compre ¿Por qué? Porque es genéticamente modificado Oh, que ese es el M Eso es Organismos genéticamente modificados Es que puede ser El extremo Pueden ser cultivados En tierras en laboratorios O sea, no están en tierra real Con todos los productos De la naturaleza, etcétera Sino que están en un laboratorio Con luz artificial ¿Cuál es el producto más común Que se produce de esta manera? ¿El maíz? Maíz Está el maíz Por Monsanto Bueno, existe esta cuestión Pero también está la soya Lo que pasa es que a mayor demanda Necesita la industria alimentaria Producir más de ese producto Claro Entonces llegas a acometer Cualquier tipo de No sé De sistema De medida Para poder producir eso En una gran mayoría ¿Eso es peligroso? Totalmente Totalmente Porque es lo que te digo Nosotros en este momento Yatsú Estamos padeciendo prácticamente Las mismas enfermedades De hace 50 años O sea, algo estamos haciendo mal O peores Como seres humanos Lo que pasa es que en este momento También se ven más frecuentes Por ejemplo Antes la palabra cáncer Era una palabra tabú Uno decía Es que tiene cáncer Ahora Decían una penosa enfermedad Claro Pero es que ahora Toda familia Ha tenido un caso de cáncer Por eso te digo Que creo que ahora es peor Totalmente Porque estamos comiendo mal Porque además que también Estamos actuando como sistemas Y como esponjas Que estamos cargados de cosas Entonces Son las ondas de los celulares Es el trabajo en exceso Es la pelea con la pareja O con los hijos Es la preocupación No es el dinero Es el estrés Exactamente Y aparte de eso Mala alimentación Ahora tú decías algo importante Y cosas que me gustan de ti No es que es una dieta O una cosa imposible de hacer Sabes que tengo que tener Cinco horas de mi vida Que no la tienes Para hacer algún tipo De los alimentos Que tú señalas Tú de hecho Fuiste hacia la parte vegana Sí Y sin embargo Practicas eso Y tratas de hacer cosas Que sean lo más sencillas posible Y adaptadas a este estilo de vida Claro Primero yo no adoctrino a nadie O sea yo no es que Me invitan a una barbacoa Y digo No coman carne por favor Sí Estás matándoles No O sea yo creo que Todo el mundo Tiene su ritmo Claro Y tiene su proceso El mío fue Hacerme vegana Porque me hice vegetariana Desde adolescente O sea desde los 13 14 años Yo me hice vegetariana Y la razón es Porque me O sea consumía Carne animal O sea sí bueno Carne animal Pero este proteína animal Y me caía sumamente pesada La digestión Entonces posteriormente Me di cuenta Que en mi sistema La proteína animal No era quizás la mejor De todas maneras Aquellas personas Que están preocupadas Que dicen Ay pero es que mi hija De repente quiere ser vegetariana Y yo estoy preocupada Por el consumo de proteína Déjenme decirle Que la principal proteína Proviene de las plantas Y le voy a explicar por qué Porque es el único ente Que tiene el poder De absorber nitrógeno Del ambiente Y convertirlo en proteína O sea que lo que comemos En la vaca En el pescado En todos los animalitos Es realmente una proteína Procesada En el cuerpo del animal Que venía de las plantas Entonces los principales animales Los más fuertes Son totalmente herbívoros Si uno se ve por ejemplo La vaca Uno ve la jirafa Son herbívoros Ellos no comen carne Y no necesitan Aparte que nosotros También tenemos Un sistema Nosotros nos comportamos Como omnívoros Que comemos de todo Pero nuestras Nuestras mandíbulas Se pueden mover Arriba abajo Y hacia los lados ¿Verdad? Nosotros podemos ver esto Un mozo no lo puede hacer Solamente de arriba abajo Esa es la característica Típica del carnívoro ¿Me expliqué? Sí, claro Perfectamente Nosotros realmente El sistema ha sido Comer de todo Exacto Pero nosotros también Tenemos una gran posibilidad De convertirnos en verdes Lo que es que Entender un poco Saber Cuáles son los alimentos Que realmente Te pueden proveer Esa proteína Y que se adapten a ti Claro Y que se adapten a ti Porque tú has dicho Una verdad Que es más grande Que una iglesia Y es que tiene que adaptarse A mi sistema de vida Claro O sea de repente Yo te digo Yatsun Tú necesitas comer Algas marinas Y en tu vida Has probado las algas marinas De repente no te gustan O se te hace muy difícil Conseguirlas O se te hacen muy costosas Y entonces tú vas a decir Entonces ya va Me va a morir Porque no puedo comer Algas marinas No Tengo que darte opciones Lo importante es que Cada persona Poder entrar en cada sistema Y que me expliquen Yo a la hora de hacer Un plan nutricional Siempre pregunto ¿Qué haces? ¿Cómo duermes? ¿Con quién vives? ¿Tienes mascota o no tienes mascota? ¿Tienes hijo o no tienes hijo? ¿Hablas por teléfono? Todo eso implica Porque de repente Yo como por desesperación Yo como por estrés Yo como por ansiedad Y realmente no estoy comiendo Estoy matando un sentimiento Que mi cuerpo Me está dando una señal Pero que yo no siento Hay que hacer un mindset Para eso Y hay que meterse quizás De lleno En lo que De verdad Verdaderamente queremos Convertirnos nosotros Porque no debe ser fácil Para nadie Cambiar los hábitos Claro, vas poco a poco Exacto Tenemos un cliché social Tenemos algo Que nos ha marcado Quería invitarte nuevamente Para hacer Hablar un programa Sobre el tema de las etiquetas Claro Y así como un niñito De primer grado Mira, esto significa Tal cual como lo que Esbozaste en el día de hoy Pero es que esto es muy amplio Que no lo vamos a poder abordar En un bloque Y créame que se van a quedar Impactados Cuando vean muchas cosas De las que desconocemos Y que no nos tomamos Ni siquiera el tiempo Para leer Dentro de lo que son las etiquetas Y te traigo los productos Por favor Para explicar un poco a la gente Y que eso es para que la gente Cuando vaya a hacer mercado Pues tenga un poquito más De conocimiento Y digan Esto es muy rico Pero me está haciendo daño O sobre todo Le está haciendo daño A mis hijos Que eso también es otro punto Natalí Gracias por acompañarnos El día de hoy Gracias Estás comprometida Con el tema De hacernos un mini taller Al aire Con el tema de las etiquetas Y los productos Y que se debe Y que no se debe comer Tenemos que hacer pausa Ya venimos con más De Dígalo aquí Les estamos presentando